¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es lunes 2 de diciembre y hemos estrenado ya una semana que, si se cumple la previsión, va a ser todo lo contrario a la semana anterior. Teníamos estos días atrás precipitaciones débiles y esas temperaturas también bastante suaves para la época en la que nos encontramos y, como decimos, si se cumple la previsión esta semana. Va a ser una semana en la que nos esperan días secos, ausencia de precipitaciones, bastante soleados. Eso sí, que ya teníamos ganas de ver el sol y, eso sí, también con temperaturas bastante bajas. Descienden tanto las máximas como las mínimas. Lo habrán notado hoy también. Tenemos sol, pero temperaturas un poco más bajas que las de este fin de semana y estos días atrás. Se van a producir también, por supuesto, esas heladas a primeras horas de la mañana debido a esas temperaturas bajo cero que vamos a ver ya en nuestro mapa de previsión. Ese es el tiempo que nos espera mañana martes en nuestra provincia. Va a ser una jornada en la que vamos a amanecer con intervalos de nubes y claros, aunque a medida que va avanzando la jornada, como están viendo, esas nubes se van a deshacer y nos vamos a quedar con una jornada bastante soleada. Sí que pueden aparecer por la mañana, como les digo ya muchos días y ahora va a ser más frecuente de cara al invierno, esas brumas y bancos de niebla matinales a primeras horas de la mañana. ¿Qué sucede con las temperaturas? Pues ahí estamos viendo el mapa, unas temperaturas máximas, tanto máximas como mínimas que descienden. Nos quedamos con unas máximas entre los 6 y los 8 prácticamente por toda la provincia y esas temperaturas mínimas, fíjense, esos 2 grados bajo cero en Campaspero que se van a repetir también en muchos puntos de la provincia. En toda la zona de tierra de Campos, lo veíamos antes también, un poquito más altas, menos 1 o 0 grados en el centro de la provincia, pero se vuelven a repetir esos 2 grados bajo cero prácticamente por todo el mapa. Norte, este, sur y oeste de la provincia. El viento además ha cambiado. La semana pasada soplaba de componente noroeste, esta semana va a soplar de componente noreste. Como decimos, mañana, jornada bastante soleada, esas nubes al principio del día que se van a ir deshaciendo y esas temperaturas que corresponden a los valores de Valladolid capital. ¿Qué tiempo nos espera para los próximos días? Bueno, pues lo estamos viendo, unas temperaturas que no van a cambiar mucho, esas mínimas siguen bastante frescas y lo único que de cara al viernes, bueno, pues parece que esas temperaturas máximas se van a elevar ya por encima de los 10 grados. Veremos el jueves, el viernes, esos 11, 12 grados de temperatura máxima, pero como decimos y como han visto en nuestro mapa de momento, ausencia de precipitaciones, por lo tanto, semana seca. Terminamos ya este tiempo de la 8, recordándoles el número de WhatsApp al que pueden enviar sus fotografías. Y por supuesto, las vemos en este espacio del tiempo de la 8 de noche. Unas fotos a través de las cuales conocemos un poquito más de los municipios de la provincia. Edu nos mandaba esta foto del municipio de Villabellid, pertenece a Tierra de Campos, tiene alrededor de 70 habitantes, está situado entre Villar de Frades y Tiedra y destaca esto que están viendo la iglesia de Santa María y también, por supuesto, el castillo precioso del siglo XV. Gracias a Edu y al resto de los espectadores que nos mandan fotografías a diario. Que pasen feliz noche y nos vemos mañana. Adiós. Gracias. 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 El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil.